El exceso de velocidad y el asfalto mojado pudo ser la causa de un accidente de tránsito en el kilómetro 35 de la carretera al Pacífico y que deja como resultado dos personas fallecidas y 13 heridos. Un bus de transportes Esmeralda que de Santa Lucía a Cozumalhuapa se dirigía a la ciudad capital volcó esta mañana de jueves sobre el kilómetro 35 de la carretera al Pacífico, impactando además con otro vehículo particular, provocando un serio congestionamiento que duró más de cinco horas en la zona y se extendió hasta 10 kilómetros en ambos sentidos. Cuerpos de socorro trasladaron a los heridos al hospital Amatitlaneco y al Seguro Social, mientras que en el lugar quedó bajo la camioneta el cuerpo de un pasajero fallecido, identificado como Petronilo Payes Solares de 54 años, y el ayudante Walter Ramírez de 32, quien gravemente herido fue llevado al hospital donde falleció minutos después de su ingreso. Mientras que en el lugar trabajaron por espacio de media hora los rescatistas para sustraer entre los hierros retorcidos al conductor del vehículo particular, quien fue identificado como Francisco Bernando Cifuentes de 35 años. En el lugar del percance se quedó Roberto Carlos Zun Ramírez de 30 años, conductor del bus, quien se puso a disposición de la justicia. Este explicó que al pasar por el lugar, las llantas derraparon y perdió el control de la unidad. Dijo tener tres años de laborar como piloto y que al momento del percance 50 personas viajaban en el bus. Según el testimonio de Nefertiti Cruz, de 19 años, quien viajaba en el bus, ella y una amiga abordaron la unidad en Escuintla, con destino hacia la capital, e indicaron que el conductor viajaba a alta velocidad. Solo sentí un movimiento brusco, luego todos empezamos a gritar y la camioneta se pasó al otro carril y se volteó, dijo Cruz, quien fue llevada al hospital de Matitlán con golpes en la pierna. Noticiero Matitlán, Primera Línea en Noticias.